Así se encontraba Lionel Morales en las instalaciones del Club La Santa hace pocos días. Una imagen que no esperaba verse por estas fechas después del accidente sufrido por el atleta donde se fraturó el fémur de su pierna derecha. Una lesión que frenaba la rutina de entrenamientos del triatleta olímpico y que llegaba pocos meses después de su participación en los Juegos de Río 2016. Juan Montero, fisioterapeuta de estilo vitae, nada más conocer el alcance de la lesión se puso manos a la obra para buscar la mejor solución al desafortunado incidente. En primer lugar me gustaría recordar un poquito todo lo que aconteció en ese fatídico mes de octubre fue Lionel. Entonces yo me encontraba haciendo un descanso en la consulta, consultando las redes sociales y me encuentro que Lionel publica que se ha caído y que cree que tiene una fractura de fémur. Montero recomendó a Lionel ponerse en manos del doctor Darius Mieleski de la clínica Hospitén. El traumatólogo y cirujano protésico aceptó el reto demostrando que en Lanzarote se cuenta con un buen nivel sanitario como para afrontar intervenciones como la de Lionel, que además tenía una dificultad añadida. Desde el primer momento cuando nos hemos encontrado con pacientes, con Lionel, yo pienso que teníamos que corregir un poquito el nombre, que para nosotros no se llama Lionel, para nosotros se llama el orgullo. Destacada la fortaleza mental del atleta conejero, al que considera más que un simple deportista. Yo hago lo que me gusta, no hago otra cosa y lucho por hacer y vivir lo que me gusta, lo que me gusta hacer. Entonces, son palabras muy bonitas lo que me lo dice, pero yo creo que es una cosa normal lo que hago, tampoco es que sea algo más allá. Desde la naturalidad y el agradecimiento se lleva a Lionel Morales una buena jornada deportiva celebrada en las instalaciones de la isla del mar de Puerto del Carmen. Una, dos, tres.